El 26 de mayo es el día de las elecciones europeas. Pero en esta ocasión es diferente. Porque miles de personas con discapacidad intelectual. Podemos votar. Y queremos conseguir que las elecciones sean más fáciles de entender. Apuntar toda la fecha del 26 de mayo. Ese día tenemos una oportunidad. Para que nuestra voz se escuche. Y ahora podemos elegir nuestro futuro. El 26 de mayo.